De la ampliación o reducción de velocidad en autopistas, vías secundarias y ciudad, se habla hoy en el Congreso Nacional de Seguridad Vial. Siempre se refieren a tramos en los que se tienen en cuenta los accidentes. Y también los expertos se refieren a las barreras de seguridad que reducen la mortalidad en las carreteras. En la segunda jornada del Congreso se ha analizado el futuro Reglamento General de Circulación que modificará los límites de velocidad al alza y a la baja. Se plantea la posibilidad de aumentar de 120 a 130 el límite máximo de velocidad en autovías y autopistas en algunos tramos, en ciertos tramos donde se compruebe que no se generan problemas adicionales de seguridad vial y también plantea la reducción de la velocidad en vías convencionales. De manera que las que están ahora mismo a 100 kilómetros por hora pasan a 90, algunas de 90 pasan a 70. Se ha hablado hoy de la alta siniestralidad que aún se produce por salida de vía. Aproximadamente el 40% todos los años son por salida de calzada. Es el tipo de accidente más frecuente. Entonces, para reducir las consecuencias de estos accidentes, para hacer que sea menos grave, lo que tenemos que procurar es que los vehículos no alcancen los elementos peligrosos, los obstáculos que hay fuera de la carretera. Entonces, para esto es para lo que se colocan las barreras de seguridad. De cada 10 muertes en carretera, 4 corresponden a este tipo de accidentes. Se cierra el periodo de la gripe sin fallecimientos, pero con 5 años.